Música Amigos televidentes, en esta ocasión estamos informándoles desde Cajamarca en una fecha muy importante para todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores como se conoce que existen alrededor de 4 millones de niños, niñas y adolescentes trabajadores en el país es por este motivo que cada 12 de junio se realiza el pasacario por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil Los niños no deben ser obligados al trabajo infantil Se está dando inicio el pasacario que fue organizado por la ONG y CAF Urtunasal en coordinación con 17 centros educativos los que cumplieron en su mente y con entusiasme La situación que ayer hemos hecho es un motivo por una buena causa Es muy importante para cada uno de los chicos que hemos decidido encontrarnos acá porque estamos buscando dar una solución a este problema Música